Que nos ven, que nos y nos avenan, esta noche buena, yo que andan. Que nos ven, que nos y nos avenan, esta noche buena, yo que andan. Bendita sea esta casa, bendita sea esta casa. El alma y el arito, el alma y el arito, que por dentro está la gloria, que por dentro está la gloria. Y por fuera el paraíso, y por fuera el paraíso, que nos y nos ven, que nos y nos avenan. Que una noche buena, yo que andan, que nos y nos avenan, esta noche buena, yo que andan. Que la viña no le pido, que la viña no le pido. Ven, que me lo seña María, ven, que me lo seña María, porque me ha dicho mi madre, porque me ha dicho mi madre. Que Jesús, que es parente mía, Jesús, que es parente mía. Que nos ven, que nos y nos y nos avenan, esta noche buena, yo que andan. Que nos y 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 nos bendan. Que esta noche buena, yo que andan. A tu puerta hemos llegado, a tu puerta hemos llegado, cuatrocientos tarajanas, cuatrocientos tarajanas, que ya no se la vina, que ya no se la vina, aunque ya no la vina, aunque sea por la ventana, que ya no se la vina, que ya no se la vina, aunque ya no la vina. ¡Venos, venos, venos y nos alejás! ¡Esta no se vena con la paz! Si nos quiere usted al lado, que no sean pasativos, que no sean pasativos. Tampoco nos debe llorar, tampoco nos debe llorar, porque no somos mochinos, porque no somos mochinos. ¡Venos, venos, venos y nos alejás! ¡Esta no se vena con la paz! ¡Venos, venos, venos y nos alejás! ¡Esta no se vena con la paz! ¡En este ojo tengo arena! ¡En este otro tengo arena! ¡En este otro tengo arena! ¡En este otro tengo arena! ¡Con este velo el sabor! 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 ¡Venos, venos, venos y nos alejás! ¡Esta no se vena con la paz! ¡Esta no se vena con la paz! ¡Esta no se vena con la paz! ¡Los navales en 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 la paz! ¡Los navales ¡Vamos!